Empezamos a cerrar la cobertura en Montevideo. Esta semana en la que Huracán disputó ya tres amistosos, acaba de cerrarse el encuentro contra Racing de Montevideo a puertas cerradas, que no pude ver ni presenciar. Así que tengo algunos detalles, pero no de primera mano, como fueron, por supuesto, los encuentros que se han televisado, como el de ayer con Liverpool. Tengo cositas para contarles al respecto y explicarles por qué no hubo video ayer. Estoy en la habitación del hotel, lo cual también pinta un poco la escena de que también por nuestra parte se está cerrando la cobertura y estamos intentando que todo entre en el bolso de la mejor manera posible para volver a casa esta noche. Triunfo 2-1 esta mañana contra Racing de Montevideo, con la presencia del equipo que ya se empieza a encaminar como posible titular para el arranque del campeonato el próximo viernes con la visita a Banfield. Y la gran novedad de la jornada tiene que ver con la ausencia de Matías Cócaro, que directamente no sumó minutos. Hubo un equipo titular con ocho cambios, con también muchos recambios y chances de algunos futuristas que pudieron ingresar algunos minutos en dos tiempos de 40 minutos. Se impuso el globo 2-1 con doblete de Fertoli, uno de penal y el primero de muy buena factura, también como se vio en el partido contra Danubio, el gol sobre la obra de Matías Gómez, esas combinaciones que ya nos decía Galíndez, tenían que ver con el trabajo de la semana, incluso Puseto también, y lo que se vio de Toledo en el primer tanto contra Liverpool, lo cual me parece que ya es el gran aspecto a rescatar. Creo que lo más positivo que se lleva Huracán de esta estadía y esta semana de preparación en Uruguay con los amistosos de por medio tiene que ver con el estado físico de los jugadores, todos sanos, todos bien, todos óptimos, y también con estas jugadas que ha podido concluir con goles, lo cual tiene que ver con encontrar rápidamente el resultado al trabajo que intenta inculcar el cuerpo técnico. Sin prácticas de fútbol, de manera interna, salvo ese ensayo informal con la reserva de 30 minutos, dos tiempos de 15, Huracán pudo plasmar en cancha en estos primeros partidos de preparación que hay que saber tomar también y dimensionar en la justa medida estos resultados, lo cual me parece, insisto, lo más atractivo. Veremos si lo puede también empezar a rápidamente transmitir por los puntos, pero creo que eso es lo fundamental. Y en cuanto a Cócaro, hoy no jugó, como decía, ya fue reemplazado por Garate y empieza Facundo Saba rápidamente a ver cómo funciona el equipo sin el zorro, que sabemos estar atente a la posibilidad de la salida. Hasta el momento no hay cambios en cuanto a la situación de la negociación, ya sea con el Montreal Impact como otras chances que fueron surgiendo y no tuvieron la suficiente fuerza, pero sabemos que en estos días Cócaro quiere una resolución, ya sea para la salida, para que Huracán de alguna manera intente bajar un poco sus pretensiones y que se pueda concretar el traspaso, o bien para quedarse. Y en caso de quedarse, tendrán que hablar nuevamente de una renovación del contrato porque su vínculo vence en un año. Pero esto va a ser algo día a día y me parece que cada vez con más fuerza a medida que se inicie la próxima semana, lunes, martes, con vistas al arranque del torneo. Fundamentalmente eso. Galíndez, Souto, Tobio, Carrizo, Ibañez, Alarcón, Echeverría, Fertoli, Puseto, Garate, Masanti. Fue el once esta mañana contra Racing de Montevideo en el que Huracán pudo ganar. Repito, ya esta noche se vuelve el plantel. No voy a ahondar por el momento en lo que fue el partido contra Liverpool, sinceramente, porque no lo pude ver. A los ocho minutos me pidieron que fuera al aeropuerto para la cobertura de Zenón, que viajaba a Buenos Aires para ser nuevo jugador de Boca. No llegamos ni a la cobertura de Zenón ni a ver el partido, pero bueno, son cuestiones laborales que uno tiene que atender. Así que por lo pronto pude hacerme el partido. Me han enviado el archivo y espero poder verlo en el buquebus de regreso como para ver también en un pantallazo lo que ha sido el rodaje para juveniles, fundamentalmente, porque creo que también ha sido valioso eso para estos encuentros de preparación que decíamos, Saba quería darle 60 minutos más o menos a cada integrante del plantel y lo ha conseguido. Ver cómo está Figueredo, que no ha tenido la chance de debutar y venía hace rato también asomando en primera división. Matías Polvera, que el año pasado había tenido la posibilidad en la reserva de Chacho Cabrera de convertir muy lindos goles después de su préstamo en agropecuario, en el que no tuvo demasiada continuidad. Y lamentablemente cuando se allanaba el camino, por, me acuerdo, la suspensión de Cócaro y alguna baja más que tenía Gracano, o un Marcelo Pérez que todavía no daba pie y todavía se lo espera, por supuesto, se había lesionado y tuvo esa situación desgraciada. Así que me parece que también es positivo lo de Polvera, que veremos cuál es su rol, su papel. Para mí, con la llegada de Garate y la confianza que todavía hay en el club, en Marcelo Pérez, a sabiendas de que se puede llegar a perder entre 4 y 6 partidos, la vuelta de Ramírez reconvertido en una especie de delantero y un Puceto que ha demostrado poder jugar también en zona de finalización, quedaba un poco postergado. pero creo que estos partidos por ahí le dan la chance de quedarse 6 meses más, por lo menos. Ha renovado su contrato hasta diciembre del 2025 y tal vez, teniendo muy presente esta falta de Pérez en los primeros partidos, casi que estamos hablando del 50% de la fase regular, no descartaría que Polvera pueda quedarse al menos un semestre más en Huracán y ver qué es lo que pueda aportar en los partidos que pueda llegar a tocarle, pelearla desde adentro. Caso similar al de Cabral. Yo creo que Cabral ha quedado un poco postergado y que también puede quedar supeditada la salida de, por ejemplo, Joel Soñora, que por lesión no ha tenido la posibilidad de mostrarse con el cuerpo técnico y también el semestre pasado tuvo muy poca actividad. Así que yo sé que esta semana también Saba, aparte de la semana anterior de doble turno en la quemita, quería utilizarla para terminar de resolver algunas cuestiones sobre jugadores y en todo caso, tal vez achicar un poquito el plantel, porque si bien en algunos puestos Huracán puede estar un poquito justo o ha conseguido el reemplazo a una pieza que se le fue, caso lateral derecho, en la que se fue Torrent y sumó a De la Fuente, sabiendo que Souto es el titular y empieza a insinuarse Campos, que tuvo participación, ha jugado. Me parece que en otros puestos, en mitad de cancha hacia adelante, tal vez ahí sí, con este esquema 4-3-3, tiene un poco de superpoblación y puede haber alguna salida en el mediocampo por parte de los creativos. También como saldo positivo o interesante, dentro de estos chicos que no mencionaban, que son de los nuevos Campos, Palazzo, Lescano, también han tenido la posibilidad de jugar un partido con público, porque no es lo mismo, claramente, jugar un amistoso informal con Pechera, a puertas cerradas, que no es televisado, que hacerlo con público, que hacerlo con presencia de las dos hinchadas, que hacerlo en un encuentro televisado con Rossi Internacional, en un estadio completamente ajeno, como han sido las canchas de River de Uruguay y también de Liverpool, así que me parece que ese aspecto seguramente haya sido muy positivo. De manera personal para estos chicos y también para el cuerpo técnico, para terminar de evaluarlos también con otras herramientas, con otros recursos, con otras condiciones a lo que tiene que ver con el día a día y un trabajo más informal de un once contra once, titulares contra suplentes. Me quedo con lo de Toledo también, un jugador que estamos empezando a conocer por el gol, fundamentalmente demuestra ser no solamente un volante de quite y recuperación, sino que también que tiene vocación ofensiva, que puede romper líneas, así que eso fue también, la verdad, sorpresivo. Y lo sumo a esto de las combinaciones, el intento de asociarse rápidamente, sin demasiada circulación de pelota, sino buscando ser vertical, como pudo hacerlo Huracán en el primer partido, que lo intentó varias veces y les faltaba el toque final. Me dijeron también que esta mañana se dio una situación muy similar, como decía en el gol, pero también en otras jugadas. Es decir, Huracán intenta plasmar esa idea de juego. Lo que le falta, me parece, viendo incluso el compacto del gol de Liverpool, del segundo fundamentalmente, y lo que ha sido el 0-1 inicial con Danubio, es el retroceso. Creo que tiene que ajustar un poco ahí, en el bloque defensivo, tal vez queda un poquito largo. Incluso considerando características de los arqueros, ¿no? Chávez generalmente era casi un libero. Acá Galíndez tiene otras características de juego, incluso también Mesa, por lo que se pudo ver, insisto, en el compacto. Y habrá que ver de qué manera puede encontrar Saba ese equilibrio entre un equipo que buscará ser protagonista, que buscará hacerse fuerte desde la tenencia y punzante ser incisivo sin quedar mal pagado, porque eso le puede costar muy caro, obviamente. Así que, hasta acá saldo positivo. Le quiero agradecer a Tavo, porque fue subiendo cada una de las notas que realizamos desde acá, con Nacho Puseto, que la subió anoche a última hora, y sé que encima estaba con un tema personal medio bravo, así que toda la fuerza para Tavo y la familia, y el agradecimiento, por supuesto, por ayudar a poder difundir el laburo que hemos hecho desde acá, en la medida que fue posible. Y a cada uno de ustedes, por acompañar desde el otro lado también, sepan disculpar, me quedé con ganas de poder cumplir con lo de todos los días algo, pero bueno, algunas situaciones también que tenían que ver con las tareas laborales lo fueron limitando, también desde lo técnico, así que, bueno, nos fuimos readaptando para que, dentro de todo, poder cumplir con cada una de las plataformas en esta tarea multitasking. Así que nos estaremos reencontrando desde Buenos Aires, lunes, HD Huracán, por supuesto, ya en la semana previa al arranque del campeonato. ¿Cómo lo ven Huracán? ¿Cómo lo ven Huracán para este 2024 Copa de la Liga? Y si creen que este, el que jugó hoy, sin Cócaro tal vez, tenga que ser el equipo que debute contra Banfield. Los leo.